Y aunque no podamos verlo, sabemos que está sola. Saludamos a todos con la paz del Señor y cantamos. Te adoramos Señor. Sentimos tu presencia. Aquí estás, te debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, cruces tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, cruces tinieblas. 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 Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, cruces tinieblas. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, cruces tinieblas. Te adoraré, te adoraré, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré, aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré, aquí estás, sanando mi corazón, 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 te adoraré, aquí estás, 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 te adoraré, aquí Y en el roso abre el camino, cumples promesas y sentimieblas, mi Dios, así eres tú. Y en el roso abre el camino, cumples promesas y sentimieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Señor, alabamos tu presente, Señor, y en el roso abre el camino, Señor, y en el roso abre el camino. Amén. Amén. Aleluya, Cristo. Amén. Aquí estás, Señor. Amén. Te llamamos. Amén. Milagroso, abres camino. Milagroso, abres camino. Milagroso, abres camino. Milagroso, abres camino. milagroso abres camino, milagroso abres camino aunque no pueda ver estás sobrando, aunque no pueda ver estás sobrando siempre estás, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver estás sobrando aunque no pueda ver estás sobrando, aunque no pueda ver estás sobrando siempre estás, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver estás sobrando siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces y nieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces y nieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú.